El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que Alfredo Ramírez Bedoya es el líder del movimiento progresista en Michoacán y convocó a las fuerzas de izquierda y afines de la 4T a la unidad en torno al candidato de Morena PT a la gubernatura de Michoacán. Los senadores Ricardo Monreal y Casimiro Méndez acompañaron a Ramírez Bedoya en su recorrido por el Bajío. El coordinador de legisladores de la 4T en la Cámara Alta manifestó el respaldo del grupo parlamentario de Morena para el candidato a la gubernatura del Estado y afirmó que el michoacano pertenece al grupo político nacional que encabeza la lucha de las causas progresistas que llevó a la fundación de Morena. Ricardo Monreal hizo un llamado a la unidad y cohesión en torno a Bedoya para que todas y todos nos sumemos a este esfuerzo indispensable y urgente para transformar esta tierra, cuna del cardenismo los macervantes.